Está intentando. Los hobbies hoy están un poquito... Está intentando, es lo importante. ¡Ay, qué belleza! Cuidado, cuidado ahí. ¿Qué pasó ahí? ¡Epa, epa, ya va! No hubo falta, no hubo falta. El árbitro que está viendo. El árbitro que está viendo. ¿Alguien me puede, por favor? Eso no fue falta para nada, brother. ¿Bar? ¿Hay un bar? Sí, hay bar, hay bar. Necesitamos el bar. Hay bar, espérate. Sí, fue falta. Perfecto. Lo reviso en mi mente. Gracias, juez con la ardilla. ¡Ay! ¡Ay! ¿Le tiene rabia a obvio o qué? Casi lo mata ahí. Sale Bles. Tranquilo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero Bles! ¡Ay! ¡Ese es el freestyler! ¡Ay, ese es el freestyler! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Papi! ¿El freestyler qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, el gueto! ¡Se levanta el estadio! ¡La gente se vuelve loca! ¡Ryan Castro! ¡Ay, el gueto! ¡Esto se va a virar dentro! ¡Pedregal! ¡Dios mío, santísimo! ¡Pedregal! ¡Curasado en la casa! ¡El estadio se cae! ¡Ay, Ryan! ¡Ya, sálgase! ¡Usted ya hizo lo que tenía que hacer! ¡Ay, en que llame a mi mamá! ¡No lo puedo creer!